Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo desbloquear un teléfono marca Samsung Ya ven que en ocasiones prenden su teléfono y puede tener un patrón o una contraseña que han olvidado Bueno, para poder hacerla quitar es muy fácil, lo que van a hacer primero es apagar completamente su teléfono y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar Cuando encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Aquí soltamos el botón Nos va a aparecer este pequeño menú Con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Listo Aquí ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear las contraseñas olvidadas Aquí solo vamos a revisar el teléfono oprimiendo el botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima